Bueno, Julio, saludamos a esta hora desde su lugar de reclusión en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en la ciudad de Bogotá, a Jesús Santrich. Señor Santrich, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, con la fuerza de la dignidad para todos quienes escuchan esta emisión. Señor Santrich, vamos directo al tema que nos atañe en esta entrevista. ¿Usted le entregó plata, sobornó al fiscal Bermeo a través del excongresista Tuerto Gil, conocido como el Tuerto Gil, para que interfirieran en su proceso de extradición a los Estados Unidos? No, desde el principio la fiscalía lo que ha hecho son montajes contra mí y creo que se involucran al Tuerto Gil y a los demás. Es otro montaje más y precisamente esa es la denuncia que hice ayer en el sentido de que desde altas instancias de poder se ha decidido que a mí me van a extraditar independientemente de lo que diga la jurisdicción especial para la paz y están creando el ambiente para eso. Y si no pueden hacer eso, eliminarme, sea dentro o fuera de la cárcel o montarme a otro proceso para mantenerme en prisión. Eso es lo que he dicho y ahora lo reitero, sigue siendo una actitud sucia que incluye a la DEA y a la Fiscalía General de la Nación. Señor Santrich, pero se ha señalado que usted eventualmente no habría tenido contacto directo con Bermeo, con el Tuerto Gil o con los otros implicados en esta historia. La transacción se estaría haciendo a través de un supuesto ciudadano mexicano, una persona de origen mexicano que estaría haciendo toda esa gestión para tratar de mover unos recursos que permitieran favorecerle a usted en el proceso. A través de alguna persona, alguien de origen mexicano, usted ha tenido algún contacto, así sea para hablar sobre la situación de su caso en Colombia. Desde que estoy en prisión, solo me he contactado con mis abogados, familiares y amigos. Y si acaso hay algún mexicano atravesado, me imagino que son los mismos actores de la DEA y de la Fiscalía. Y el urdimento de la trama, tocaría preguntárselo al fiscal y a la DEA, que son los cerebros malignos de todo esto que está ocurriendo. Señor Santrich, ¿usted conoce o ha conocido al fiscal Bermeo o al excongresista Gil? ¿Cómo? ¿Usted conoce, ha conocido en algún momento al fiscal Julián Bermeo o al excongresista Gil? No los conozco, pero cuando llegamos a Bogotá hicimos muchas reuniones con partidos y creo que hicimos una reunión en el sitio donde vivía toda la delegación con el Partido Opción Ciudadana. No pudo ser que en ese grupo estuviera él y otros más, pero no tengo relación.